Efectivamente, por eso dije, vamos a dar la información de primera mano, o sea, digo, no queremos que se haga... El accidente está... no lo vamos a negar. Claro. O sea, el punto es ese, que no vamos a negar el accidente. Claro, claro. Lo delicado, lo... si quieres verlo, grave. Entonces, dije, pero... Digo, pues, fuimos a la subida de la cruz, digo... Por descuido, porque yo digo, es un accidente, un descuido humano. Descuido humano, pues entonces, este... Digo, colocan juntas, por decirte, 25 gruesas de cuatones. Sí. 25 gruesas. Y queremos suponer, pues, que echan media gruesa y luego otra... No, para todo el día, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, cuatones, 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 cuatones. Pero, pues, queremos suponer que un cuatón no subió y fue a caer a donde estaba el grueso de la... El grueso de la... Y ahí es donde agarró a los demás. Sí. Este, ¿eso qué implica? Pues, este, reventó el montículo. Montículo le llamamos donde subimos las cruces. Se suben tres cruces. Ya, ajá. Se suben tres cruces, este... Digo, tiene las... Montículo tiene una cara hacia San Juan y una cara hacia Vicente Guerrero. Ajá. Entonces, los cuatones estaban del lado de la cara de Vicente Guerrero. Cuando truenan, pues, la explosión sale. La fuerza, afortunadamente, estaban juntos y yo creo que las piedras del montículo soportaron la explosión como tal. Ajá. Este, dañados, digo, dañados. Ahí, física. Digo, puede haber muchos que finalmente se bajaron de primer momento, se sintieron mal por el estallido, por la explosión. Sí. Por el ruido. Ajá. Esos no los detectamos, o sea, la gente dijo, pues, nos tocó y había, a lo mejor ahí, si quieres, 20 familias cerca, pero, pues, digo, no pasó mayores más que... Digo, ¿cómo estén ahorita? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Pero es personas que, de alguna manera, pudieron retirarse por su propio pie, ¿no? Exactamente, pero lo que sí, pues, un cuerpo sí estuvo ahí, no fallecido, estaba, estaba, este, consciente, pero quemado. Ajá. O sea, quemado, este, lo tuvieron que levantar entre cuatro o seis gentes, prepararon una camilla provisional para bajarlo. Sí. Este, para bajarlo, este, otra persona tenía medio rostro quemado. Quemado. Digo, ahí, información de primera mano, ¿eh? No, no, claro, claro, no, y le agradecemos, y le agradecemos, digo, al final de cuentas, pues, esto ha desatado la preocupación de toda la gente, ¿no? Pues, digo, es un accidente muy lamentable, se ven en los videos, pues, que todo era un ambiente festivo y de pronto surge esta tragedia. Y, digo, la gente dice, oye, no se supone que sea la pandemia, sí, con pandemia y no, como sea, la fiesta estaba, o sea, ya, ok, independientemente, la fiesta estaba. No, ya, de todas maneras, aparte, era al aire libre, ya se han levantado un poco las restricciones, ¿no? Y esta fiesta se ha llevado a cabo, yo tengo 52 años, y de que yo tengo memoria, ya se llevaba, y mi papá, mis abuelos, mi bisabuela, la organizaba. Entonces, digo, a lo mejor tiene 100 años o más. Sí. Y jamás había pasado esto, entonces, este, digo, a partir de esto, seguramente vamos a tomar medidas. Claro. Pero, esto es muy lamentable y más dolorosa para aquellas familias que estén, pues, padeciendo ahorita las circunstancias, las condiciones del desayido. Este, yo estaba allá, familiares allá, regados en toda la fiesta, pues, igual, al rato buscándonos entre todos. Claro. Pero, digo, afortunadamente, el montículo protegió de mucho, se dañó, pero lo volvimos, después de, lo volvimos a levantar entre 20, 30 gentes, que, digo, pidiendo ahí el apoyo de la gente, de la comunidad, para poder volver a levantar. Pero, entonces, una persona quemado, no sé el de grados, no sé cuál es, si el uno es mayor o el cinco es mayor, pero quemado. Quemado, otro, medio, media cara. Eran dos personas que usted vio de gravedad, de alguna manera más, más delicadas. Dos, uno, muy grave. Sí. Y tiene conocimiento de algún deceso, ya se manejan por ahí algunas versiones que hablan de que, de que ya falleció uno, al parecer dos personas. Claro, eso. Hablan, hablan de un deceso y sé el nombre, y sé, y sé el nombre, pero se lo llevaron, se lo llevaron. Digo, ahí no falleció. Ok, se fue con vida, se fue con vida. Bajó consciente al, le llamamos El Puerto, porque es una carretera municipal, intermunicipal, a donde ya pasa el transporte público, lo bajaron, y ahí estaban las ambulancias. Eso es. Entonces, estando acá abajo, la gente desmienta, dice, ¿saben qué? No ha fallecido, dice. O sea, dice, la cuestión está delicada, pero no ha fallecido. Dicen. Entonces, de manera oficial, no hay, no tienen ustedes la información, si hay confirmada que se pueda decir no. Porque además, además la persona esta que sé su nombre, nadie da razón. Le agradecemos mucho que nos proporcionen esta información, es importante darla a conocer. Sobre todo, le digo, pues hay preocupación, hay alarma, y pues deseándoles que, bueno, pase pronto este susto, que ojalá no haya decesos, que los que resultaron lesionados, pues tengan una pronta recuperación.